Desde Colombia, un saludo de hermandad, de fraternidad a todas y todos hermanos que participan en este importante evento. Nuestro agradecimiento por la posibilidad de poder contarles un poco la situación de las comunidades negras de Colombia frente al proceso de paz que se está desarrollando en nuestro país. Mi nombre es Hernán Cortés, yo soy miembro del proceso de comunidades negras y soy vocero del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Hemos iniciado con mucho vigor la defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas en el desarrollo del acuerdo de paz que se viene desarrollando entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC. En principio, ni el gobierno ni la guerrilla posibilitaban o querían facilitar la participación de las comunidades negras en dichos diálogos en la medida en que ellos consideraban que representaban a todo el mundo. Fue muy claro el Consejo Nacional de Paz en señalar que nosotros no estábamos representados ni en el gobierno nacional que fomenta políticas de apertura económica y neoliberalismo ni en la guerrilla que practica una política de izquierda extrema de alguna manera pero sobre todo porque el conflicto colombiano había afectado de manera desproporcionada a la gente negra. En nuestros territorios se desarrolló la guerra, fueron escenarios de combate permanente. De las 8 millones de víctimas que deja este conflicto armado colombiano, 5 millones son afrodescendientes. La mayoría de los desplazados, la mayoría de las masacres se cometieron en territorios nuestros. Este tipo de afectaciones no tuvo ni ha tenido la tensión debida del Estado ni la guerrilla tampoco. En el periodo de guerra respetó ninguno de los derechos fundamentales que nuestras comunidades han conquistado a lo largo de la historia. Fuimos objetivos de los grupos armados en Colombia.